Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 25 de mayo. Riega nuestra aridez. El Espíritu Santo también es como una lluvia, agua que penetra la tierra seca. Somos tierra que cruje y que llora, seca y agrietada. Pero cuando llueve la gracia, nuestro desierto reverdece y se llena de flores, rebosa de vida. Nosotros hemos regalado nuestra vida a tantas cosas en este mundo. Hemos desgastado nuestras energías en tantas tonterías que nos han dejado secos por dentro, sin vida, sin amor, sin hermosura. Invoquemos al Espíritu Santo para que se derrame como lluvia fecunda, para que haga brotar las semillas buenas que Él mismo puso en nosotros. Él lo ha prometido. Derramaré agua sobre el suelo sediento, raudales sobre la tierra seca. Pidámosle que riegue, que refresque, que renueve con sus gotas divinas, que nos devuelva la vitalidad y la energía, que resucite nuestros sueños y nuestras esperanzas. Así se cumplirá la promesa del profeta Oseas. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el líbano. Sus ramas se desplegarán y su esplendor será como el olivo. Estará perfumado como el líbano. Volverán a sentarse a su sombra, harán crecer el trigo. Florecerán como la vid. Florecerán como el lirio y hundirá sus raíces. Florecerán como el lirio y hundirá sus raíces. Florecerán como el lirio y hundirá sus raíces.